En homenaje a todos los padres quienes conviven actualmente con su familia, los que están ausentes de ella y de su patria, y en memoria de aquellos que ya partieron hacia el más allá. Primavera Tropical dice, gracias. Feliz día mamá. Hoy por ser día de tu salto, padre vengo a saludarte. En este día tan dichoso, yo vengo a felicitarte. Despierta padre, despierta, escucha lo que te canto. Versos que fueron compuestos con lágrimas de mi llanto. Mientras vivas en el mundo, siempre tendrás el cariño de tu hijo que desde niño, supo ser bueno contigo. La providencia divina, te ha de guardar muchos años, para que tu hijo no sufra, ni mis queridos hermanos. Hoy por ser día de tu salto, padre vengo a saludarte. En este día tan dichoso, yo vengo a felicitarte. Padre querido de mi alma, nunca te echaré al olvido. Dios te dará larga vida, para no verme perdido. En homenaje a todos los padres, quienes conviven actualmente con su familia, los que están ausentes de ella y de su patria, y en memoria de aquellos que ya partieron hacia el más allá. Primavera Tropical dice, gracias. Feliz día, papá.